Victoria justa y merecida del Ceuta en el Juan Guedes ante el Tamaraceite. El equipo blanco, que jugó con su tercera camiseta rosa, venció por 0-2 en un partido en el que los de Chus Trujillo fueron superiores al colista y pudieron haber conseguido un triunfo incluso más amplio. Los caballás se adaptaron bien a las características del campo y del rival y sumaron tres puntos que les meten en la zona alta de la tabla. La entrada del jugador del filial, Nacho Holgado, que el sábado había jugado en Gerena y de Samu Casais, fueron las novedades en el once caballa del que se caía en el sancionado Alain y Luis Alcalde, que se quedaba inicialmente en el banquillo. Chus Trujillo y Samu Casais se reencontraban con el equipo al que pertenecieron durante años, pero sobre el terreno de juego no hay amigos y el Ceuta salió con las ideas claras, aunque necesitara su tiempo para adaptarse a las reducidas dimensiones del campo canario. El Ceuta se llevaba este susto con el cabezazo de Quintero al larguero tras centro de Aitami. El equipo ceutino quería más sobresaltos y buscó la portería contraria para tratar de encarrilar el partido, lo que estuvo a punto de conseguir Reina con este tiro ajustado al palo. En el minuto 42, Leo Ramírez cometía penalti tras tocar el balón con la mano en la disputa de un balón aéreo con Misfut. Raíllo, que sigue negado ante la portería, lanzaba la pena máxima por el centro y el portero rechazaba con el pie. Un minuto después, capa cabeceaba al palo un córner lanzado por David Alfonso. Con el empate a cero, se llegaba al descanso. En la segunda parte, el Ceuta salió decidido a adelantarse de una vez en el marcador. Raíllo tuvo la primera con un cabezazo que tocó la parte superior del larguero. Y en el minuto 61, Reina cogía un rechace dentro del área tras el forcejeo de Raíllo con dos defensores canarios y batía a Javi Sánchez para poner el cero a uno en el marcador. El partido se le complicó aún más al equipo local con la expulsión de Marrero con roja directa en el 64 tras esta dura entrada a Isar. Tras un disparo de Juan Andrés sin problemas para Montagut, capa volvía a llevar peligro de cabeza a la salida de un córner antes de que en el minuto 75 el recién incorporado Benji dictara sentencia en una contra batiendo al portero en el mano a mano. Luis Alcalde y Benji dispusieron de ocasiones para hacer más amplio el triunfo pero el marcador no se iba a mover más. El Ceuta consumaba su segunda victoria de la temporada de nuevo en Canarias donde ya le ganó al panadería púlido y lleva seis jornadas sin perder que lo han aupado a los primeros puestos de la clasificación.